¿Qué es Plural 21? ¿Qué es Plural 21? La madre tortura para el bebé Hasta el acompañamiento a la muerte Que lo que se está haciendo también en esta sociedad Es no solo una muerte indigna Sino una muerte inconsciente Que es aún peor La asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo La vida engloba todo La vida está amenazada desde varios ángulos Y de ahí el cuidado de la vida Y en estos tiempos De ahí lo de 21 Y por si esto no era ya bastante largo Le añadimos hace unos 7 años Vías de recuperación De la armonía Y con esto que queremos señalar Que la fuente de muchísimos Por no decir cualitativamente La fuente cualitativa de todos los problemas De esta sociedad Es que se formó rompiendo Cortando la dimensión Negando la dimensión espiritual Y no conoce lo que es la armonía Conoce las consecuencias La desarmonía Pero no conoce lo que es la armonía Y por eso consideramos que es muy importante Introducir esta dimensión La dimensión vertical La dimensión sagrada Completando la dimensión horizontal La dimensión inmediata La profana Para que la comprensión sea mucho mayor Y también la forma de poderse sentir la persona Sea mucho mejor Y hay dos grandes fuentes de saberes Para nosotros que queremos recuperar Y que queremos compartir Uno es saberes surgidos Dentro de la propia sociedad occidental moderna Pero que son silenciados Son marginados Incluso son represaliados Por la oficialidad Por el mundo oficial Y lo que llamamos saberes tradicionales Saberes que siguen existiendo En otras sociedades Distintas a la occidental moderna Que más o menos degeneradas Más o menos amenazadas Ahí sigue habiendo unos conocimientos Antiquísimos Y de ahí lo de tradicional Que estos conocimientos Creemos que es importante Que el occidental moderno Que lo sé Pues sepa que existen Y tenga un cierto acceso Digamos que nosotros nos dirigimos A una minoría de la población Que busca la verdad Que está interesada en ir Al fondo de los problemas Aunque sea desagradable Y que empieza O ya ha encontrado Algún punto Donde ha empezado A criticar La sociedad dominante O oficial O quizás dispuesta A hacerlo Y además a combinar Distintos campos De investigación O sea Nosotros vemos Que la medida que Hay muchas asociaciones Que tratan temas importantes Pero cada una Normalmente está centrada En su tema Si esos temas En lugar de estar aislados Se ponen juntos Entonces aparece Una comprensión global Mucho mayor Pero también Lo que es importante Aparecen recursos Usos prácticos Muchos de ellos De uso inmediato Y prácticamente gratuito Que podrían ayudar Muchísimo A la salud de la población Permitirían ahorrar Un montón de dinero Y que todo funcionase Mucho mejor Y ahí me viene a la cabeza Desde cosas tan sencillitas Como sacar la sal común Que suele haber En todas las cocinas Y poner sal marina En lugar de sal común O cocinar con agua de mar Que el secreto De algunos platos Estrella De algunos restaurantes Importantes Esos justamente Que cocinan Con agua de mar Simplemente Cuestión es Como aprender A sentarse mejor No sé si ahí se ve Pero procuro Estar con el estornón Con la espalda recta Y con el estornón Hacia delante Si uno se fijan Los africanos Incluso Los que llegan En patera Después de meses De estar ahí Mal viviendo Pues los ven Que andan Con el pecho adelante Con el estornón salido Y si uno se fijan Los blancos Casi todos Andamos así Y yo procuro Corregirlo En los últimos tiempos Cambiar la actitud mental Frente a una situación En lugar de estarnos Lamentando Por lo que no tenemos Pues estar agradecidos Por lo que se tiene Como una forma Justamente De poder Uno Tener más fuerza Estar más equilibrado Y poder Vivir Y convivir Mejor Cuestiones No sé Como llevar Una piedrecita En la boca Y ahora Me la sacado A empezar a grabar Pero suelo ir A una piedrecita Un nuececito En la boca Para insalivar Son cuestiones Súper sencillas Económicas Pero que en cambio Significarían Esto de la piedrecita Para insalivar Esto significa Una activación De toda la Homeostasis nuestra Todos los equilibrios Biológicos Y una cosita Tan sencilla Como esta Pues ayuda A que estemos Mejor Por ejemplo Yo estoy haciendo Cursos Periódicamente De cuatro horas Sobre sociedad Del bienestar O sociedad Del mal vivir Y del peor Morir Claro Ahora Con todo el tema De la crisis económica Pues hay toda Una corriente Que lo que dice Hay que volver A la sociedad Del bienestar Pero ya que Se está pasando Una crisis Es un buen momento Para aprender Es un muy buen momento Para dejar De practicar Dejarle comer Dejar de tener hábitos Que en realidad Son destructivos No son nada sanos Y que en realidad La sociedad Llamada La sociedad Del bienestar Es una sociedad Del mal vivir Porque hay esta situación De degeneración Fisiológica Y psicológica De la población Cada vez Hay más enfermos Por ejemplo Y de todo tipo Físicos Y psicológicos Antes La segunda guerra mundial De cada 100 enfermos 90 eran crónicos Y 10 Al revés Pero 90 eran agudos Y 10 eran crónicos Actualmente Se ha invertido La cifra Y por ejemplo Solo la sociedad occidental Moderna Se han inventado Los conceptos De enfermedad crónica Enfermedad degenerativa Enfermedad incurable En una medicina Que en realidad No eran medicinas Eran conocimientos De la vida Tradicional A la yurveda A la medicina Tradicional china Etcétera Estos conceptos No existían La medicina occidental Moderna Ha tenido que crear Estos conceptos Enfermedad crónica Enfermedad degenerativa Enfermedad incurable Porque es una consecuencia De la propia actuación De la medicina occidental Moderna Como expresión De una sociedad Que está en crisis Pero yo diría Que afortunadamente Porque resulta Que cuando está En etapas De vacas gordas Lo que según sea Bienestar Las repercusiones Negativas Sobre la población Son enormes Y por eso digo Sociedad del mal vivir Pero como apuntaba Antes También sociedad Del peor morir Hay una asociación En Barzón Y probablemente En otros sitios Que lucha Actúa Por una muerte digna Y está bien Es digno Actuar por una muerte digna Pero mucho más importante Sería actuar Para una muerte consciente Es un drama Que se esté Escondiendo la muerte En esta sociedad Es la única Que esconde la muerte Bueno También esconde el nacimiento Antes un niño Veía o vivía Muy de cerca El nacimiento De hermanos De primos Etcétera Y la muerte Pues de abuelos De tíos De padres Etcétera Ahora no Todo esto está Escondido Está separado Pero que se esconda La vida Se esconda la muerte Quiere decir Que lo que hay en medio Tampoco es muy Visible Tampoco es muy agradable Tampoco es Nada Constructivo También doy Otro curso Por ejemplo Entrando en temas Cualitativos Como este Para ganarse la vida Hay que perderla Pero es que es más Hay que ganarse la vida O sea Esta sociedad Que se pretende La más sabia La mejor Que nunca ha existido Dice Nos enseña Desde que nacemos Que tenemos que ganarnos la vida Cuando la vida es gratuita Y la vida Tendríamos que vivirla No tendríamos que tener Que ganarla Pues así Desde cuestiones De fondo Como por ejemplo El contraste Entre modernidad Y tradición Antes he hablado Que afortunadamente Siguen habiendo Sociedades Tradicionales Aunque debilitadas Y medio clandestinas Y es muy importante Saber Que frente a la visión Moderna del mundo Hay otras formas De entender El mundo La vida Uno mismo Y que todo esto Nos ayuda A poder situarnos Mejor hoy en día Vivir mejor hoy en día Y convivir Y por tanto Poder compartir Con otras personas Unos cambios Unos pequeños Inmediatos Otros más de fondo Y cualitativos Pero que ayudarían A que nuestra ciudad Fuese más vivible El tema Por el que nosotros empezamos Hace ya Casi 25 años Fue el tema De salud Básicamente Con dos puntos Dos temas Especialmente candentes Cáncer y Sida En estos Ya Casi 25 años Pues hemos aprendido A que el Sida Es un montaje De hecho Este es mi tema Tengo un libro publicado Que se llama Desmontar el Sida El Sida No es enfermedad A tratar Ni siquiera alternativamente Sino un montaje Met in USA A desmantelar Y estoy dando cursos Cada mes En Barcelona Cada tercer sábado En Madrid Una vez al trimestre El cuarto sábado De cada Marzo Junio Etcétera Unos cursos De formación De desmontadores Y desmontadoras Del Sida O sea Consideramos que El Sida Es el eslabón débil Del orden establecido Y que Desmontar el Sida Podría ser Relativamente fácil Y esto significaría Que muchísima Parte De la población Una gran parte De la población Cuestionaría La medicina oficial La ciencia oficial Y la sociedad oficial Y esto abriría Unos espacios De cambio De transformación De libertad De puesta en práctica De cuestiones Prácticas Muy Muy Saludables Y muy Positivas Y por esto Desde el año 91 Que empecé A ver Interrogantes Del tema Del Sida Pues he ido Profundizando En esta línea El otro Gran tema Es el cáncer Y ahora ya Me atrevo a decir En conferencias Hay quien tengo Que escribir Un artículo Que aún no he hecho Pero en conferencias Ya digo Que nadie muere De cáncer Muere de oncología Oficial Y dos oncólogos Que aplican La oncología oficial Y encima Estos oncólogos En encuestas Hechas En distintos países Un 70% O más Contestan Que a ellos Y a sus familiares No aplicarían La oncología Que están aplicando A sus pacientes Es decir Entonces Nosotros nos apoyamos Mucho En el doctor Hammer Que está maldecido Desde el punto de vista De la oficialidad Y también Desde el punto de vista De algunos alternativos Porque Hammer Transforma Ha encontrado Cinco leyes Biológicas Que cambian Radicalmente La manera De entender Eso Que se llama Enfermedad Una vez Se separan Las consecuencias De agresiones Agresiones Nadie habla De enfermedad Balazo De enfermedad Navajazo Pero Pero Una bala O una cuchillada Puede provocar Graves problemas Incluso matar Entonces Hay que separar Lo que son Agresiones Agresiones Medioambientales Por radiaciones Electromagnéticas Por productos químicos Tóxicos Etcétera Y claro Estas agresiones Repercuten negativamente En nuestro funcionamiento En nuestro metabolismo Nos encontramos mal Pero esto No debería Desde este punto de vista Biológico Llamarse La enfermedad Sino agresión Y habría que hacer Como el caso De un balazo Una cuchillada Perseguir Los agresores Que encima La mayoría De productos Que meten En el mercado No han sido Verificados De que son Inocuos De que no tienen Problemas graves Para la salud A medio Y largo plazo Pues Denunciarlos Perseguirlos Enjuiciarlos Y si fuese Adecuado Pues Condenarlos Pues una vez Se separan Estas agresiones Así como Accidentes Insolaciones Etcétera Lo que queda Son Hammer Descubierto Son programas Biológicos Que tenemos Insertados Dentro nuestro Y que se activan Sin ser conscientes De ello Se activan Cuando vivimos Determinada situación Justamente Para que podamos Superar Esta situación También Hacemos cursos Hay un compañero San Antonio Tagliati Que poniendo su nombre En nuestra página web O en Youtube Pues se encuentran Conferencias Y cursos Que él da Que se encargan De esta área Y por ejemplo Da un curso Que se llama El ritmo vital La importancia De la actitud De la postura De la respiración Y el movimiento Y entre paréntesis Y la alimentación Para la salud Y la vida Nosotros la alimentación La ponemos en quinto lugar Y entre paréntesis Porque hay toda una moda De los cambios De alimentación Etcétera Que sí Pueden tener Resultados espectaculares Incluso salvar Una vida O permitir Superar Una situación Más que de enfermedad De Trastocamiento Metabólico Como antes Apuntaba Pero que a medio Y largo plazo Es mucho más importante El cambio De actitud mental De la postura Del cuerpo Aprender a respirar Muchísimo mejor El occidente moderno No sabe respirar Es totalmente distinto La manera de respirar Un bebé recién nacido Un niño pequeño Luego ya Empieza a ver Cómo respiran Sus padres Y los mayores Y empieza a respirar Mal también Y mucho más Movimiento Sería muy importante Pues Dedicar No ejercicios especiales Sino simplemente Más movimiento Viviendo en el campo Se está moviendo Se estaría moviendo Uno Todo el día Si estuviese Con las tareas del campo No simplemente Ir a descansar Al campo Pues esta actividad Es la que permite Estar En una En una forma física Muchísimo mayor Que ir al gimnasio Media hora Una hora Que en dos o tres veces A la semana Si no hay otro remedio Ahí Pero de todas formas Muchas veces Los ejercicios En el gimnasio Finalmente son Contraproducentes Para el equilibrio Y la salud De la persona Hacemos también Hacemos cursos De temas Muy distintos Tenemos el honor De haber sido Primicia mundial Quiero decir Que Un físico Por ejemplo Un arqueólogo Una comadrona Una comadrona Que les hemos invitado Que les hemos invitado A compartir A que nos cuenten Su experiencia Porque creo que Sería muy importante Que aprendiésemos De los mayores En lugar de marginarlos Y despreciarlos Como cada vez Desgraciadamente Está ocurriendo En esta sociedad Entonces Las personas Que vienen A la asociación Son personas La mayoría Que ya Han puesto Interrogantes En algún aspecto Y han ido Viendo cosas raras Desde cosas En principio Más amplias Como Que la crisis Que estamos sufriendo Es una cosa Fabricada Que hay manos Que dirigen Toda esta situación De crisis Hasta cuestiones Ya más Menos amplias Como Los atentados Del 11S En Estados Unidos Y que en realidad No fueron atentados Ni siquiera Autoatentados Como yo mismo He dicho Durante años Que por cierto Aprovecho Para decir Que la primera página Web En castellano Sobre este tema Es mía Y se llama 11-S.net La mantengo abierta Porque creo Que puede ser interesante Pero Está detenida Desde el año 2007 Porque ahora No me ayuda nadie Y yo no llego A tantas cosas Pero hay Entonces No solo Fueron autoatentados Sino que en realidad Fueron un golpe de estado Un golpe de estado Donde el presidente Bush Los congresistas Etcétera Estuvieron durante Una decena de horas Estuvieron apartados Estuvieron Secuestrados Se puede decir Entonces ahí Los golpistas Negociaron Las condiciones Volvieron a escena Y aparentemente No hubo golpe de estado Pero estos son Los golpes de estado Buenos Aquellos que exteriormente No se ven No se ven Pero que se traducen En un cambio De política O personas También sobre el tema Del 11-M En Madrid Que es decir Que también Parece bastante Increíble Que se pueda Seguir considerando Como una explicación Correcta Pues que Quienes Hacieron Supuestamente Hicieron Una masacre De 200 muertos Pues iban a dormir A su casa Y cada día Por la mañana Iban a abrir La tienda Para vender Los móviles Que estaban En las mochilas Supuestamente Causantes De O sea Entonces Personas Que han tenido Experiencias Por ejemplo Con su propia salud Que esto Bastantes personas Que vienen A la asociación Son porque Ya tuvieron problemas Y no encontraron Respuesta En el sistema sanitario Empezaron a buscar En otras partes Y por eso Ya están abiertas Por ejemplo A nuestros planteamientos De una manera Mucho más Franca O sea Que las personas Que vienen Normalmente Ya vienen Filtradas Digamos Por una propia Experiencia Y esto En cierta forma Es lo que Nos protege También Porque igual Si vienes En personas Muy ingenuas Digamos O muy Creyentes En lo que Domina Oficialmente Pues igual Luego Se enfadarían Con nosotros Y nos presentarían Querellas Y complicarían La vida De todas maneras Nosotros Que quede claro Que no recomendamos Nada O sea Y menos Tomar o no tomar Medicamentos Etcétera Nosotros Lo que informamos Lo que hacemos Es informar Creemos de todas maneras Que esta información Es importante Es Quizá Lo más decisivo De todo Justamente Porque permite Cambiar L'actitud Que antes Apuntaba Que era La cuestión Decisiva Que antes De todas maneras Que antes Questa